Ramón Tolentino Tolentino Tolete Tolentino hay que decirlo eso de verdad sin ánimo de de Lambert pero la verdad es que lo hace lo hizo muy bien ¿y tú también? ¿y tú también? ¿y no Lambert? si hablo pero ¿qué? no, no, yo he dicho eso ¿un Tolete? ¿por qué? él habla de Tolentino ¿un Tolete? no todo el mundo aquí cuando tiene al presidente de frente óyeme una cosa no, óyeme la mayoría de los periodistas óyeme un Tolete porque la mayoría de los periodistas aquí se vuelven una mierda cuando tienen un presidente de frente la mayoría es más yo creo que no llegan a cinco lo que pasa es que quieren guardar mucho las formas ante el poder no es que se vuelvan una mierda bueno se vuelven sino que no tienen no tienen no tienen esa digamos como esa 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 simplicidad ante un jefe de estado siempre guardar la forma y hasta hablarle de usted y como que Ramón Tolentino hizo lo hizo hizo muy bien hizo un ejercicio periodístico interesantísimo él le dijo mire yo veo tengo un mes viendo a las mujeres ahí de la recepción echándose freco con papel y vaina y con hoja hay que hay que ver hay que resolver eso él descubrió tiene un mes dándole seguimiento a una falla administrativa y le preguntó al máximo responsable no falta no 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 al máximo responsable en el lugar que es el presidente verdad el presidente que es el máximo gerente de ese de ese plantel que es el palacio nacional y eso de repente me me trae a me trae a colación denuncias diversas diversas fallas ostensibles que ha presentado históricamente la universidad que su familia ha dirigido la OIM ¿ye? dímelo a mí problema con la plataforma para inscribirse problema para la plataforma para coger clases bueno el que el que ayer anunció el tema del teletrabajo plataforma para no son consistentes de la plataforma para poder coger clases virtuales de la OIM eh problema inclusive con el sistema de cobranza o sea tú estás insinuando que de repente tú pagas un semestre ¿verdad? y no aparece y después pasa el semestre el siguiente y lo debe igualito lo debe igualito pero hay otros meses que no te lo cobran sí entonces pasate 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 becado tú insinúas que el presidente de la vida ha llevado la ineficiencia de su universidad palacio ya yo no estoy diciendo eso pero ya ya que tú lo mencionas quizás ya que tú lo mencionas quizás y se ríe Mario Herrera porque no lo hace cuando él encuentra oye cuando él encuentra consenso aquí mira todo el que no está viendo que tiene un dedo de frente sabe que dijo eso maldito manipulador sabe que lo dijo ¿quién? o sea todo el que no está viendo y que tiene un dedo de frente sabe que dijo eso y lo acabo de decir no tenías que decirlo tú no, no, sí hay que mírame en el tema de la comunicación cuando tú haces una crítica tú tienes que ser muy preciso para no permitir los disbaríos que hace la gente cuando quieres justificar o apoyar una sinvergüenza pero el tema aquí de Tolentino yo no entiendo tú sabes que el tema de la de Luis Abinader semanal que lo hace ahí en Palacio se ha prestado para muchas cosas independientemente de que el presidente evidentemente lo hizo para mantener para atrasar de alguna manera la agenda semanal en el país para tener la tutela como el protagonismo de atrasar la agenda política y comunicacional desde esa tribuna sin embargo el hecho de que Tolentino vaya ahí en lugar de preguntarle un tema nacional de una política pública a meterle un tema de que tienen calor las reaccionistas está como fuerte está como fuerte eso no parece tener sentido el hecho de que Tolentino se apareciera ahí con una con una pregunta de esa índole en un espacio como ese pareciera como un boicote como un boicote como dirigido vamos a hacer pasar al presidente la vergüenza ¿verdad? diciéndole que no sirven los aire acondicionado en su palacio si usted no puede mantener el aire funcionando en el palacio imagínese usted como va a ponerte mantener al país funcional bueno pues sentido no no pero no y el presidente el presidente le respondió que él no sabía de eso claro y que bueno que le dijo así y que bueno que le dijo así que bien el que que bueno que el presidente dijo eso tú crees que el presidente de la república que tiene problemas más grandes que atender que capacitar a la gente que dirigir tú crees que va a estar atento a un aire acondicionado por dios o sea no nos hacemos todos no espérame en el palacio nacional debe de haber un jefe de mantenimiento y se supone que tiene una responsabilidad y la responsabilidad directa inmediata de que ese aire funcione es del jefe de mantenimiento no del señor presidente el señor presidente estoy seguro que ni entra ni por ahí el señor presidente debe entrar por otro sitio por atrás para poder evadir a toda esa prensa y que él tenga su espacio pero no puede estar atento a eso el predicamento oye la analogía siguiente de eso o sea si el presidente de la república quienes trabajan con el presidente ni siquiera lo respetan o tienen la capacidad de eficiente de mantener en orden el palacio que no será con el país si un encargado de un área en el palacio no sirve que me gana el indicamiento que sirva en el ministerio X o tal con razón yo diría a partir de Diego Conchale con razón se cayó el muro no no yo creo que son las declaraciones pero que si ni siquiera el aire acondicionado del palacio funciona ¿verdad? bajo la huelga del presidente y a esos empleados ni siquiera le interesa mantener eso funcionando porque no sienten ningún resquebror o temor de sanciones por su mal desempeño en palacio imagínate un ministerio no pero es que en palacio en palacio hay muchas otras cosas no solamente es el aire si el baño tiene papel o tiene jabón o sea son cosas que que son simples para un presidente en todo caso ahí está un viceministro o 20 viceministros de la presidencia ahí que pueden caer la responsabilidad en ellos pero no puede tener el control el presidente de que porque no haya jabón en el baño eso es una estupidez el presidente está pensando en otras cosas más importantes el presidente está armando un discurso el presidente está armando una carta para mi ley el presidente está viendo el salario mínimo que va a aumentar está viendo la reforma de la policía no puede estar no puede estar pensando en que hay está funcionando el aire imagínate tú que llega el presidente a las 7 de la mañana a su despacho fulano de tal sirve el aire tiene jabón en el baño tiene está no es por ahí charro no es por ahí hay otra lectura yo creo que es una exageración de su parte decir que si no controla el aire de una recepción entonces no puede controlar el país es una pendejada eso pensando en las personas pensando en las personas que están sufriendo esa falta de atención o falta de gerencia que son las recesionistas que dijo Tolentiro ahí que tienen que estar bajo esta temperatura echándose aire con papelito yo supongo que y él dijo que tenía más de un mes él dijo que tenía más de un mes viendo eso supongo yo que esas empleadas han hecho todo lo posible para que se le atienda eso y al ver la imposibilidad pues acudieron a bueno a un periodista Tolentino que tenga acceso a la semanal y que se lo diga en su cara al defensor del pueblo no diga eso ahorita van y las recesionistas es que no creo si a Tolentino alguien lo mandó eso no fue la recesionista eso tiene más que ver por otro lado al refe que le responde él se quiso hacer el solidario ¿tú crees que eso tiene relación ¿quién lo mandó entonces? ¿tiene relación con Santiago Matías? oye te voy a decir oye por claro Santiago no claro vamos a ver vamos a ver Mario Herrera tiene oye porque oye la ligazón ahí ¿con quién está trabajando políticamente Santiago Matías? Carolina Mejía con Carolina Mejía y no hay un evidente enfrentamiento entre Carolina y el presidente Luis Abinader y qué mejor contraataque que boicotearlo ahí mismo la semanal olvídate de eso Carolina está en una situación muy difícil en la capital porque el presidente la inscribió directamente en la alcaldía y ya no quería y aquí hay una lucha de intereses entre los Mejía y el presidente Abinader que yo lo he analizado aquí y lo he planteado en diferentes ocasiones y esa lucha viene de cara al proyecto presidencial del 28 de Carolina y una forma de ella contraatacar y poner en jaque al presidente es a sí mismo como está ahora entonces esa idea que no necesariamente venga de Carolina la idea son ideas que vienen de quién de Santiago que así que funciona al bando de Chime ¿cómo que funciona Santiago? entonces imagínate esto la semanal Luis Abinader Tolentino viene a lanzar un cuestionamiento del presidente intentando ridiculizarlo en su espacio porque la semanal es el espacio para el presidente lucírsela porque es su agenda es lo que él quiere decir lo avergonzó lo avergonzó ahí de Tolentino con Santiago sin anuencia al presidente que está muy ligado al PRM con Carolina eso a mí no me da por ningún lado que sea fortuito es una vaina deliberada estratégicamente que viene Santiago con la anuencia de Carolina para ridiculizar al presidente lo avergonzó a mí me parece que Tolentino quiso privar en solidario porque te acuerdas que él está trabajando un perfil ante los medios ante la sociedad dominicana como el salvador del pueblo dominicano el que va a defender lo de la delincuencia el que va a acabar con la corrupción y todo este tipo de situaciones entonces espérame entonces él lo pone como muy humano se pone muy humano ahí señor presidente uno no puede trabajar con tanto calor aquí póngales un airecito a estas muchachas o sea es como privando en solidaridad para fortalecer su perfil de eso no es para ridiculizar al presidente porque esa estupidez para mí fue una estupidez no puede ridiculizar a un presidente ahora si tú le preguntas a un presidente por ejemplo como a Peña Nieto le preguntaron cuánto cuesta el kilo de tortilla y el tipo no sabía eso sí es ridiculizar al presidente que Tolentino le preguntara al presidente de la república señor presidente cuánto provincias tiene la la república dominicana y que te dijera que 28 eso sí es ridiculizar al presidente pero decirle algo que el presidente hasta dijo yo ni sabía que estaba funcionando el aire porque yo tengo entendido que el palacio funciona porque hay gente trabajando aquí pero no por decirle que le ponga un aire lo va a ridiculizar para nada y la gente allá afuera no tiene la capacidad de raciocino que tiene Mario o que tiene de decir no porque esto fue una situación para decir que si no controla la administración del palacio no tiene capacidad para administrar un país eso solamente lo pueden pensar ellos pero no la gente que está allá atrás tan es así que la gente que estaba ahí que se supone que pensaba se cagó de risa y no fue no fue para ridiculizar fue un chiste fue hasta una relajación ahí no pasa nada bueno yo no creo yo no creo eso charro bachatero en dado caso sería algo tangencial lo que tú dices de que él quiere presentarse como el defensor del pueblo si eso le suma pero 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 muy probablemente tuvo una razón y la verdad es que detectó una debilidad que arrastra no solamente el presidente Abinader desde su gobierno sino desde la administración familiar de las empresas hablamos de la OIM y y averigüen de la OIM y verán y verán ahí pero 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 óyame consistentemente las fallas que tiene administrativa y no pudieron mantenerse en la competitividad cuando vinieron los hoteles de otras cadenas que no pudieron no pudieron competir los hoteles de la familia Abinader eso es así esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo el charro bachatero Fernando González Edwin Cruz recuerden suscribirse y sobre todo darle me gusta para potenciar nuestros contenidos